Bueno, muy bien, y ahora en Telediario vamos a tomar contacto con el móvil. Tiene que ver con lo que sucede frente al Palacio Municipal. Sigue este panorama, esta fotografía, esta imagen del corte y de la gente, en este caso de los trabajadores contratados, autoconvocados allí, que llevan adelante esta medida de fuerza. A ver, Lissandra, ¿cómo te va? Buen medio. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Y que ya llevan más de una semana, porque recordemos que el viernes se cumplió una semana, pero estamos a lunes y la situación se mantiene. El viernes la situación era un poco diferente, aunque sea unos minutos se mantuvo toda esta calle, que estamos sobre calle Corrientes, cortada. Ahora, como vemos, hay uno de los carriles interrumpidos y te queremos mostrar la otra parte. Por ahí el otro día no entramos tan en detalle, pero bueno, vemos cubiertas que han delimitado y separado los carriles. El que está habilitado y el que no. Y acá adentro vemos carpas, una más amplia y otra más chiquita, y sillones sobre la vereda donde se han instalado, como vos bien decías, aquellos trabajadores que formaban parte de la Municipalidad de Paraná, que tenían contrato, a los cuales se les venció, se les terminó, y ellos quieren seguir manteniendo su trabajo. Por eso que piden que se les renueve el contrato. En principio estaban pidiendo, solicitando hasta fin de año. Bueno, ahora hay que ver la postura. ¿Te acordás que el viernes mencionábamos que había mujeres allí adentro, aquí en el Palacio Municipal, encadenadas? Bueno, finalmente actuó la policía de Entre Ríos y las tenemos con nosotros acá. Bueno. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buenos días. Bueno, usted es una de las trabajadoras que estaba encadenada el viernes. Yo, tanto como mis dos compañeras, y faltan otra chica más, y otros muchachos más. Sí, estuvimos encadenadas sin recibir una respuesta. No recibimos ni siquiera un llamado para decir que nos ayudaba, o nos recibían, o recibían a X personas. Nada. ¿Fueron sacadas por la policía? No sacadas por la policía, salimos por voluntad propia. ¿Intervino la policía como para dialogar? Sí, intervino la policía en el diálogo y nos dijo que si salíamos con, vamos así, por nuestra propia voluntad, no pasaba a mayores. Bueno, ¿cuál es el reclamo puntual? El reclamo puntual que todos acá tenemos es que nos devuelvan nuestro trabajo, que nos... la reincorporación de los contratos. A ver, ustedes al momento de contratar, que la municipalidad los contrató, ya tenían una fecha de finalización, estaban al tanto de esta fecha. No, no. En ningún momento nos informaron que la fecha, nos daban un contrato de abril a agosto y que no se iba a renovar. ¿Tenía fecha? ¿Hasta cuándo tenían fecha ustedes en el contrato? Eran... Los contratos eran automáticamente que se iban renovando. ¿Pero cada cuánto era? ¿Cada seis meses? Tres meses. Cada tres meses y cada seis meses. Y ahora se les... El error de la gente que está pensando toda es este, que todos piensan que son todos contratos de obra. No son todos contratos de obra. Son contratos de servicio. El servicio sigue funcionando. ¿Me entiendes? Y continúa. Hay algunos de obra, otros de servicio. Otros de servicio. Y hay chicos que hace 10, 12 años que están en servicio y lo dejaron sin trabajo. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuántos trabajadores están involucrados en contrato de servicio? Y hoy, mirá, el total de gente que ya lleva, ya lleva hasta hoy a la mañana que echaron más gente y está pisando las 3.000. ¿Hoy se han conocido más despidos? Hoy nos enteramos, compañeros. ¿50 despidos? Sí. ¿En el ferrocarril? En el ferrocarril. Es donde más personas están despidiendo, en ese lugar. ¿Y qué prestaciones llevan a cabo? ¿Qué trabajos? ¿Y los trabajos de amanezamiento, de mantenimiento de las plazas, de recolección de hojas y los árboles que se cortan? ¿A ellos también se les terminó el contrato o es otra condición? Los cortan, los cortan, no los renuevan y ni tampoco le dicen, bueno, hasta acá llegó tu contrato. Sin aviso, sin aviso están dando. Esos llegan a trabajar y se encuentran con esa situación. Claro, porque llegan a las 7 y la madre le dice, no podés firmar más el libro de acta. Pero no le dan la explicación o el motivo, el porqué. Como nos hicieron a nosotros, nos dijeron el motivo. ¿Usted en qué área trabajaba? Yo en la parte de salud, precisamente pertenezco, porque yo digo pertenezco porque voy a pertenecer, de alguna forma vamos a volver a la subsecretaría de salud. Trabajaba en el SITUMITO como administrativa. Bueno, ¿qué piensan hacer? Porque ya en pocos días asumen las nuevas autoridades municipales. ¿Qué pensamos hacer? Si no tenemos respuesta del intendente actual, vamos a esperarlo al electo. En una vez a él se conmueve, no tiene el corazón tan duro como lo tiene Sergio Fauto Barisco y nos da una solución a nuestro problema. Bien, bueno, a ver, ¿qué más queremos agregar? El tema del sindicato, yo, a todos los compañeros, a todos los compañeros lo jodió. Porque el señor Broncado, cuando tuvo la última reunión, ni un compañero contratado, ni un compañero de servicio baja sin trabajo, hijo. ¿Qué hizo? Se lavó la mano, señor Broncado. Bueno, que tiene que ser el sindicato de devolver la plata a cada uno, a los compañeros del sindicato. Bueno, parte de la situación y de algunos de los testimonios, Martín, que podemos encontrar aquí, de empleados autoconvocados. Hay distintas situaciones, hay contratos de obra, contratos de servicio, según ellos manifiestan, hay 50 nuevos despedidos que trabajaban y prestaban servicio en el ferrocarril. Ese es un dato que no se conocía. Y que también se suman a esta protesta. Bueno, acaban de agregar un dato muy importante, un dato muy importante, clave, ¿no? Esto de los 50 trabajadores que supuestamente, dice, se desempeñan en el área del ferrocarril. Exactamente, en el área y el servicio de desmalezamiento, de participación, bueno, de trabajos que funciona así la dependencia al ladito del ferrocarril, y que nos aportan este dato. Hoy se dieron a conocer 50 nuevos despidos. Bueno, bueno, esto hay que agregarle también, Lisandra, en el marco de lo que sucede dentro de las personas que se encuentran, bueno, bajo la organización sindical del SUOYEM, que hay una asamblea hoy, ¿no? Tiene que ver con la cuestión salarial, ¿no? Exactamente, y también agregar, Martín, a la situación con la que se encuentran los vecinos. Hoy un carril cortado, que también esto hay que tenerlo presente, entendiendo ambas partes, y otro que tiene libre circulación aquí sobre calle Corrientes. Uno pasa por acá y también se encuentra con estas otras cosas, ¿no? Las cubiertas quemadas, las pancartas, dos carpas, y todas las cubiertas en el medio de la calle que van separando el espacio. Bueno, muy bien, la misma escena prácticamente ya hace más de una semana, ¿no? Bueno, muy bien, Lisandra, muy amable, muchas gracias.